En la región estamos gobernados por los cuñados. Es la conclusión a la que llega el secretario general del PSOE tras hacer un balance sobre la actual situación política. José Vélez advierte de que la región cada vez es más precaria, está más endeudada y su imagen empeora. Una imagen nefasta debido a la falta de gestión del gobierno regional de López Miras. Más preocupado en los asuntos internos de su partido y también en las intrigas palaciegas que en los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Le recrimina no actuar cuando atravesamos por una difícil situación así como no aprovechar la ayuda que le ofrece el gobierno central. Es imposible saber cómo se distribuyen los fondos, los del gobierno de España y los propios. Es imposible. Lo que sí sabemos es que cada año se está haciendo mucho más grande la deuda que tiene esta región. Que alcanza, asegura, los 12.000 millones de euros y cuyo efecto recae sobre las arcas municipales, Vélez considera que la actuación del Ejecutivo regional está acabando con la comunidad, pero que aún no hay tiempo de recapacitar. Si López Miras exige a su jefe que la financiación sea por población ajustada, yo me pondré a trabajar codo con codo con López Miras para conseguirla y reclamársela al gobierno de España. Para avanzar así, dice, como lo está haciendo la Administración Central en otros asuntos relevantes, como la construcción del Jate en las proximidades de la ciudad portuaria.